Para mí el tema gigante está del lado enfrente, habría que ponerse a trabajar junto con Chile, porque ponerle que a nosotros nos restrinjan, no sé, a pescar con 10 jaulas, un ejemplo, ellos pescan con 1500, ¿de qué sirve que nosotros nos bajen a 10 y ellos sigan pescando con 1500? Y la centolla de límite no sabe, un día puede estar enfrente y otro día puede estar de este lado. En Ushuaia hoy los restaurantes están sacando el producto centolla de sus cartas porque no lo tienen, no lo consiguen, no está, no está la propuesta de la centolla en los proveedores que tenía normalmente. Entonces si los restaurantes estamos perdiendo la identidad es un tema muy delicado. Estamos trabajando en el CADIC en lo que conocemos como el repoblamiento. La idea es hacer un cultivo primero a escala experimental tanto de larvas como de juveniles para después con el tiempo poder producir mucha cantidad de estos organismos juveniles y liberarlos a su ambiente natural. El hombre ya ha dado muestras en todas partes del planeta que cuando no se cuida, no se maneja con respeto a la naturaleza, en este caso a las centollas, sus especies y demás, se va a caer en la extinción de esa especie.